¡Hola Lali! ¡Te saludamos desde Córdoba! ¡Bienvenida! Me encanta escucharlos y uno ya intenta mentalmente practicar la tonada cordobesa y no me sale, por supuesto. Es difícil, ¿no es? No es tan sencilla. Pero tenés que practicar un poquito. Siempre le limitan muy mal a la tonada de ustedes. Así es. Hay que hacerla bien. Voy a practicar de acá el 10 de febrero. Mirá, para arrancar esta charla voy a leer, para la gente que no lo vio, algo que vos escribiste muy lindo que dice Che, voy a cantar en el Cosquín Rock de este año. Cuando empecé con la música hace 10 años me parecía un sueño enorme y va a pasar. Nos vemos el 10 de febrero. ¡Amores! Contanos por qué era un sueño. Sí. Y básicamente porque ustedes saben perfecto la evolución y la apertura que fue teniendo el festival con el paso del tiempo y un artista pop haciendo música tan netamente pop como yo. Bueno, era un sueño, Cosquín. Y era como, bueno, no sé si un día podré formar parte. Y bueno, y me toca este año. Y realmente es un sueño. Creo que si uno tiene que rankear los festis así soñados para hacer de nuestro país, Cosquín es uno. Así que eso va a suceder. Estamos muy emocionados preparando un show exclusivo. que no hicimos antes y que no haremos después. Un show netamente hecho exclusivamente para el Cosquín. Así que estamos todos muy contentos con el equipo. Único e irrepetible. Exactamente. Arreglos musicales, visuales, canciones que no hice antes. Un montón de cosas van a suceder. ¿Y qué crees que va a pasar ahí? Porque siempre decimos que cuando a un artista le toca ir a un festival se encuentra con su público, que te va a ir a hacer el aguante, obviamente, y con mucho otro público de muchas otras bandas. ¿Cómo lo imaginas? Y a mí me ceba. Yo soy muy fan de esa sensación. Te encanta. Siempre que tengo la posibilidad de girar y de participar de festis junto a otros artistas o, por ejemplo, el año pasado que estuvimos girando por Europa, siempre sabés que en un público tan masivo hay gente que te conoce, gente que no, gente que sigue tu música y gente que no. A mí me parece siempre una gran oportunidad para, no solo para entretener y acompañar a ese que te fue a ver y que te quiere, sino también para mostrarle lo que haces a todo aquel que no te haya visto en vivo nunca. Yo creo que el show en vivo es muy determinante de un artista. Creo que hay pocas cosas que definen a alguien como su show en vivo. Yo soy una fanática de hacer shows en vivo. Es lo que más me gusta de dedicarme a la música. Así que es una situación que me ceba la de intentar conquistar o por lo menos entretener a ese público quizá fan de otros artistas y de otras bandas como lógicamente habrá en el Cosquín. Lali, ¿no te pesa un poquito esto de ser la sorpresa de la grilla este año? ¿Así fuiste catalogada por la prensa especializada? Es como la perra... Amo sus caras, mientras te hablamos. Pero menos mal. La sorpresa tiene que sorprender, así que estoy trabajando para eso. Como les decía recién, siempre para mí hacer el show en vivo es muy mágico y llevar esa energía que siento que tengo y que tiene todo mi equipo en el show en vivo que hacemos, poder llevarla al Cosquín y ojalá generar sorpresa y cumplir con ese mote de la sorpresa de este año. Bueno, es un buen objetivo que tenemos por delante. Lali, ¿fuiste alguna vez al Cosquín como público? Como para saber de qué te vas a encontrar. No, nunca. ¿Podés creer? Ay, mirá. Ayer hablaba... Hay unos amigos que me van a ir a ver y ayer hablábamos de eso, de que yo tampoco fui como público. O sea que va a ser toda una experiencia. Porque por supuesto me quiero quedar a ver antes y después a los artistazos que hay. A ver, así de memoria, ¿qué artistas decís a este no me lo quiero perder? Y divididos. Los Bava, que los Bava los veo siempre que puedo. Divididos no los vi nunca en vivo, o sea que estoy muy ansiosa por eso. Miranda, que tocan justo antes. A veces son amigos. Que también los veo un montón de veces, pero son de las bandas imperdibles de siempre. Bueno, hay que ver los horarios, hay que ver el día después. Aquí me puedo quedar a ver. Pero sí, hay un súper grilla la verdad. Claro. Bueno, igual vos con Córdoba te llevás muy bien, porque acá has agotado shows, han hecho cola para estar ahí primeros en tus shows. Digo, tenés acá un público que te sigue mucho. Y el cordobés, bueno, los cordobeses, ¿somos como intensos o no? ¿Somos muy Lali o no? Habría que haber sido cordobesa, siento. Yo manejo esa intensidad. Y me gustan los públicos intensos. Es verdad que el público intenso, el público cordobés es intenso, es amoroso, es enérgico. Y es lo que uno necesita cuando está arriba de un escenario. Y así, imagínate que siempre es un público que me recibe con mucho amor y me he llevado mega recuerdos de las veces que pude tocar ahí. No debe ser fácil amedrentarte con algo. Vos desde muy chiquita sabés enfrentarte a cosas desafiantes, ¿o no? Debe ser lo que más te gusta, por lo menos eso es lo que uno percibe. Si es desafiante, mejor. Y sí, yo creo que nuestro trabajo tiene que ver con eso, con poder conquistar públicos, ¿viste? Y no siempre estar en la zona de confort. Poder abrazar a ese fandom que siempre está y que es tan fundamental. Y también, digo, como artistas, uno siempre quiere llegarle al corazón a quien no te haya visto en vivo, no haya escuchado tu música. A mí me ha pasado, por ejemplo, de ver gente en vivo que no necesariamente moría por ver y irme de un show diciendo wow, yo este artista lo empiezo a escuchar a partir de hoy. Siempre es el objetivo que uno tiene cuando tocan un festi donde sos parte de una grilla y esa hora o el tiempo que tengas para tocar es fundamental para ese objetivo, para llegarle lo más que puedas al público que está ahí. Nosotros tenemos un show muy potente que desde los arreglos musicales, la banda en vivo, los dancers, las visuales, desde que empieza el show hasta que termina siempre decimos que es como una especie de patada en la cara porque manejamos esa energía y un poco mi tarea siento dentro del cojín es llevar este universo pop que es lo que yo hago que por supuesto que suena rocker porque los músicos son unas bestias y llevan todo a ese level de sonido y los arreglos musicales están hechos desde esa percepción también de ese rock pop electrónico y bueno, nuestra propuesta sentimos que está buena y que podemos llevar algo diferente a lo que llevarán los otros artistas y de eso se trata, que cada uno pueda romperla con lo suyo y con su propuesta. Ni hablar. Bueno, viste que ahí está muy de moda preguntarse qué le dirías a tu niña, qué le dirías a tu adolescente, qué le dirías vos en este presente que tenés en donde se te ve muy bien y muy segura a esa niña, ¿cuánto tenías, 10 años cuando fuiste a hacer el primer casting que no sabía que le esperaba en la vida? 10 años. ¿Qué le dirías? Fue pequeña. No, primero le agradecería el nivel de caradurez porque sin ese nivel de caradura yo no hubiera llegado medio a nada en esos primeros años. Lo digo porque yo pasé de estar en mi casa bailando frente al espejo imitando, no sé, a Freddie Mercury, a los divas y reyes de nuestra música del mundo. Pasé de eso a empezar a trabajar en el mundo de la actuación y de la música. Y la verdad es que le debo a esa niña el ímpetu, ¿no? Siempre me sorprendió, sobre todo de más grande que uno ya tiene otra conciencia, siempre me sorprendió pensarme en esa edad y de verdad yo ni en periodo pensaba como esto no es para mí o esto es para otra clase de gente o los nenes que pueden ir a teatro y a baile solo pueden llegar a estos lugares y yo fui de frente a Manteca ahí con mi caradurez y con mi manera natural de hacer las cosas y después me fui profesionalizando, ¿no? Pero a esa niña le agradecería sobre todo el ímpetu y las ganas. Yo creo que la gente que te sigue conoce la historia, ya, sabe la anécdota, pero vos fuiste a un casting que no era el casting al que ibas. O sea, la historia es que no solo tuviste esa caradurez y ese talento sino que además tuviste suerte o un poquito por lo menos, ¿o no? Un ojete tremendo, chico. Ir un... ¿Pero cuándo te pasa? Ir a un casting. Este casting me equivoco en la dirección. Voy a dos cuadras de diferencia. Llego a otro. Pienso que es ahí porque veo niños y padres y madres. Entro y adentro me doy cuenta que me pedían datos como de quién es tu manager, quién es tu agencia. Yo no tenía nada de eso, imagínate. Entonces ahí me doy cuenta que estaba medio errada, pero terminó de confirmarlo cuando llaman a mi casa a la semana y le preguntan a mi vieja que no sabía que yo me había escapado para ir al casting. Le preguntan si Mariana vivía ahí, si me podían volver a ver. Mi vieja me recontra cagaba pedos y después de cagarme a pedos me llevó a esa especie de callback. Y ya después fueron unos meses de pruebas y de casting hasta que empecé a trabajar con Gris Malena. Y no hablaste nunca más. Así que sí, un ojete tremendo y después el impetu del que hablábamos antes. Bueno, la palabra esta que estás usando para referirte a la suerte vamos a chequear si está aceptada por la Real Academia Española. O la Real Academia, ojete, pero escribilo o-j-e-te. Con jota. Así está aprobada. ¿Siempre tuviste ese desparpajo para el uso de lo que llamamos antiguamente malas palabras? Sí. Ahora ya soy una chica mayor pero mi madre ha sufrido mucho este... esto. El desparpajo. Me pasaba en las primeras entrevistas que yo hablo como hablo yo. Entonces claro, me pasaba a veces que no daba el contexto de cierta entrevista o de cierto lugar público para que yo me exprese tan como soy yo. Y yo la veía a mi mamá que hacía para abajo. O después me llamaba y me decía te escuché y dije en la entrevista y más te gustó sí, habla bien. Habla bien. Por favor. Y ahora ya no puedo hacer nada cuando ya soy una chica de 30 años pero bueno. Perdí la batalla. Ahora puedo medir. No hablo así en todos lados. Pero así sos vos, Lali. Siento que tengo el espacio. Ese es tu seso también. Ese es tu seso personal. Además, qué sé yo, por ahí tu viejo como era entrenador de fútbol qué sé yo, venía con un poco de cancha encima entonces como que estaban ahí divididas las aguas. Contame, ¿cuánto influyó en vos y en tu carrera, Cris Morena? Bueno, todo, todo. Mis primeros 10 años consecutivos sin stop de trabajo aparte años muy cruciales de la vida de un ser porque la preadolescencia, la adolescencia entera hasta entrando en la adultez fueron tiempos que trabajé con ella y por ahí aprendí todo lo que después pude desarrollar más o menos pero saber qué es una cámara, una luz, dónde pararse, aprenderse una letra, hacer teatro, teatro musical, grabar discos, viajar por el mundo, hacer shows, todo eso lo hice en esos primeros años con Cris y sin duda facilitó, me hizo de colchón artístico para todo lo que pude hacer después ya sola, ¿no? Que no hay duda que esos años fueron claves y le estaré por siempre agradecida. Es alguien con la que tengo con la que tengo cercanía y siempre está pendiente de lo que me pasa y me viene a ver a mis shows y se emociona y compartimos vida, ¿no? Siempre que podemos, siempre que se da. Es alguien muy especial, una persona muy exigente, siempre decimos que era un poco la colimba del arte. ¡Apa! Y con mis compañeros siento que salimos de ahí muy fortalecidos porque hoy hablas con cualquier productora de cine, en el caso, no sé, de Peter Lanzani o, bueno, de tantos compañeros míos que siguen actuando y trabajando. No hay lugar que pise un actor o actriz que haya trabajado con Cris que esa producción no diga qué placer, qué responsable. Disciplina. 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 En esta formación y en esta seguridad y en esta disciplina que vos tenés en todo, ¿qué espacio hay para el temor o el miedo o qué cosas te preocupan y cómo lo manejas? Porque cuando uno te ve, ¿no ve ahí resquicios o lugares en donde dudes con algunas cosas? Sí, sí, los hay. De hecho, la duda, el miedo es parte también del ímpetu artístico. Está bien ser un poco inconsciente y mandarte con tus ideas, pero siempre uno tiene ahí ese resquicio que decís para pensar que es por acá, no es por acá. Creo que la duda es un condimento que siempre está en el arte, salvo que seas un loco y creas que todo lo que vos decís está buenísimo. Yo creo que lo que hago está bueno, le pongo onda, lo que hago es porque me gusta, son decisiones que tomé a conciencia, pero siempre están llenas de preguntas, de un trabajo en equipo, de que alguien también ponga en duda algo de lo que decido y yo pueda pensar si es por ahí, si no es por ahí. Al final uno no trabaja solo, uno puede dedicarse a esto porque hay siempre un equipo detrás pensando con uno, generando esas ideas con uno y sin esos equipos uno no... Esas dudas son acalladas o esas preguntas tienen respuestas gracias también a quienes te acompañan y que están alrededor de tuyo. Y por el mismo público muchas veces, uno a veces saca una canción y la respuesta del público es la que te quita esas dudas que tenías antes de sacar o te genera otras preguntas, lo que el público siente del material que uno saca. Al final es una cosa recíproca, pero creo que tener de la mano la seguridad para hacer algo con también la humildad de poner en tela de juicio a veces algunas cuestiones, algunas decisiones para poder evolucionar. Sí, sin duda. Lali, estás viniendo a Cosquín Rock en un momento en el que tenés mucho protagonismo en el debate político en estos últimos meses. ¿Pensás...? Sí, yo directamente no, pero entiendo. Claro, es cierto. No, bueno, ¿cómo te está afectando esto? ¿Pensás implementar algún cambio de acá en más, por ejemplo, en relación a si te invitan de un festival organizado por algún gobierno provincial o municipal? No, no, yo creo en los espacios culturales, siempre me manejé de esa manera, a mí me parece un placer acercarme siempre a diferentes públicos cuando la cosa se hace como se tiene que hacer, que es la manera en la que siempre participé de hechos culturales como este tipo de eventos municipales, tanto yo como otros artistas que recorren el país y que pueden llegar a un montón de públicos de esa manera. El trabajo de la música es un trabajo que le da de comer a muchísima gente, el artista es la cara de eso y comprendo que se ponga a veces al artista en este caso yo delante de ciertos temas, pero detrás de ese artista hay un montón de familias que comen gracias a los eventos culturales, a la movida de la música, tantos productores del interior del país que generan este tipo de espacios y es lo que dije un poco estos días sin adentrarme demasiado pero tampoco sin contestar que no es algo que me caracterice creo que son las decisiones de los gobiernos de turno, yo toqué con todos los gobiernos desde que tengo uso de razón y desde que empecé con mi música solista hace 10 años pasé por un montón de formatos de shows y de ideas que tenía la cultura de cada lugar para traer a los artistas así que yo siempre participaré siempre que se dé que se pueda y que todo esté como corresponde siempre participaré de lo que la cultura de nuestro país proponga y que a mí me parece bárbaro que lleven a los artistas cerca de sus públicos de diferentes puntos del país para eso se hacen esos eventos y si no se hacen más por decisiones económicas, políticas o lo que sea también es algo que aceptaremos como pueblo no el bastardeo de la cultura si las decisiones que no nos queda otra que aceptarlas en algunos casos no sé si respondí a la pregunta si, mirá hablando de participar de juntarse de encontrarse ¿con qué artistas cordobeses te gustaría en cualquier escenario en donde sea? ¿con quién te gustaría subirte al escenario? mirá que tenemos acá muchos del cuarteto por ejemplo uy, sí bueno, hay alguien que parece una viedad porque la está rompiendo pero yo con Lucra algo es amigo de la casa pero yo soy del pop y él es de la música más urbana pero escúchame hay un crossover pero sin duda intentaremos cruzarlos acá Lucra es vecino sí ¿en serio? ¿ya hablaron? sí, sí, sí sí, yo me voy a mandar un cuarteto en cualquier momento pero pará, pará Lali que le cante a alguien que saque a bailar la morocha y es Lali y es Lali y yo, chico ya volvió lo arreglamos todo ya lo hacemos acá en el estudio y seguimos te vemos muy bien en un cuarteto Lali de verdad creo que te quedaría muy bien creemos sí, sí, sí es lindo siempre poder jugar y fusionarse con otros artistas y con géneros musicales al final yo hago un género que es el pop pero que es quizá de los géneros más abiertos a probar un montón de sonidos un montón de cosas si estuviste con Moria imagínate todo puede pasar en el pop sí todo puede el pop es generosísimo en ese sentido permite mucho juego mucha fantasía falta que te hace falta me da ternura como lloras bueno Lali de verdad muchísimas gracias por charlar con nosotros te esperamos en Córdoba que salga todo maravilloso y que brilles con mucha purpurina como siempre gracias chicos nos vemos por ahí